Y volvió el chaval, ni payao a mirar ¿Los sentimientos? ¡Claro! Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amargullas ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me encuentran conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago Por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Que no tiene cura Oye Tú no querías bachata Tú no bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara Tengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor El nato es fábrica y el Pero te compra nevera con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te hace inteligente Pero paga universidad No te compra educación Pero si corbata y traje Pero si corbata y traje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata O piensas que sin ni uno Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pa' que me entierre muerto El día que me muera No te compra la salud Pero si la medicina Pero si la medicina No te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viaje No te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Te analice con cuidado Son muchos curas y pastores Más que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal No me lo he inventado yo Recuerden que por dinero Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Ajá ¿Pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco, mami Teito dice que la vida es muy buena Pero con dinero es más El Bacho de nuevo ¡Fuá! Ajá Pero también el Ayame Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero yo no soy fiel Que me sabe sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de café Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el Ayane Un concepto Pero bueno Pero su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No soltero Yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuit te le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un chazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No me que vas, soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el Ayane Crelepi Music Una cota digital Estoy ante ti mujer Intentando hacerte una confesión Te veo un poco nerviosa Disculpa asustarte No era mi intención Yo soy aquel que cada mañana Deja flores frescas Bajo tu ventana Y aunque en el anonimato Soy el ser humano Que a ti más te ama Un misionero del amor Romántico soñador Soy aquella medicina Para curar el dolor No es que yo sea el mejor Pero en cuestiones de amar El que pueda superarme No es humano y normal No es humano y normal Es Félix Antonio Sabes que sí Que soy Adictivo Ya hace tanto tiempo Te vengo observando Y amando en secreto Hoy Al verte tan linda Quise aprovechar Y romper el hielo Decirte que lo que yo llevo Clavado aquí dentro En mi corazón Es como una enfermedad Que solo se cura Si me das tu amor Y si me pides referencia Para poder darme Un poco de amor Sin temor a tu rechazo Voy a expresarte Todo lo que soy Un misionero del amor Romántico soñador Soy aquella medicina Para curar el dolor No es que yo sea el mejor Pero en cuestiones de amar El que pueda superarme No es humano y normal No es humano y normal Un misionero del amor Romántico soñador Soy aquella medicina Para curar el dolor No es que yo sea el mejor Pero en cuestiones de amar El que pueda superarme No es humano y normal No es humano y normal Tú sabes que es el ayane Un concepto Como luz de luna Entraste en mi ventana Como paz en medio De la tempestad Así como irrumpe El sol en las mañanas Dejando a su paso Todo en claridad Cual soplo de vida Para un hombre muerto Fuiste como sorbo De agua en el desierto Pero mi decisión fue Descubrir tu juego Porque no era cierto Porque no era cierto Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta De tu corazón Fue para llevarme Una gran decepción Porque con tus mentiras Pude comprender Que tú no valoras Lo que es el querer Porque lo que se supone Que sabía miel Era más amargo Que vinagre y miel No depende del color del cristal Con que se mira Si la vida te da limones Sencillo Toma una pizca de sal Y acompáñale un tequila Normal Más que se me sienta Y su príncipe azul Romeo y Julieta Todo un déjà vu Quise que tú fueras Lo más importante Convertirte en reina De mi esclavitud Fuiste para mí La lanza del destino Que impactó el costado Cegando mi luz Fuiste la sentencia Para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura La felicidad Felicidad En casa del pobre Fuiste para la prenda Que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta De tu corazón Fue para llevarme Una gran decepción Porque con tus mentiras Pude comprender Que tú no valoras Lo que es lo que es el querer Porque lo que se supone Que sabía bien Era más amargo Que vinagre y él Porque lo que se supone Que sabía bien Era más amargo Que vinagre y él Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que se la llame A ti pa' que llega el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice Oye Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Es ella quien dice Nos miran un VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancados Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Ahí viene el teito Oye te adoro Un consejo para el que anda ganeando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Es ella quien dice Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Porque la vida es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Y disfruta todos tus momentos Wow Oye te adoro ¿Quieres saber Y qué pronto acabarás Y qué pronto acabarás Blanca? Yo no sé Son árbol que te dan frutos Muchachos Y por su comportamiento Lo que de ahí nunca pasa Porque la vida es una tómbola Hoy tú es una tómbola Esta vida Venenoso Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Es un besito Hagan su trabajo Porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin te voy a emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Ay, mamá mía Luis Pariegua Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis Gelayane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin te voy a emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Este sí que es El concepto De José Luis Gelayane Hoy tomaremos sin temor en emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Para perder la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perder la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Bachata con guataca Pero me pareces rock Sara Te gustas cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba Te gustas como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Oh, 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 oh Arriba, 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 arriba La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Es Mario Bani Al swing en persona Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara mal Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado en una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Por el mundo con dinero No tiene ruedas ni alas Con dinero has de brillar La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico Oh mi Dios, y nada, el dinero va y viene Hoy es tuyo y mañana es mío La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico No se compra la salud, pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina, el no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje, pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico Si alguien me malinterpreta, que analice con cuidado Son muchos los cocotus, lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Solo por unas monedas, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Eso es lo que se llama un manto de dinero Eso no es pa' que quiere, eso es pa' que puede La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Dice un viejo dicho que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice, que el que nada tiene, nada vale Y digo yo, que el dinero solo sirve para gastarlo, no para adorarlo Porque el único que se adora es a Dios, y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Esto es lo nuevo que te traigo yo, mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo, mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural, estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta a la placa, le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la plata, yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo de lo más natural, yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y yo que sé que tú Y con este swing nos fuimos pa' México México, güey, esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno, ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros, tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas, atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina, quien no tiene cuarto esa es la rutina Donde tus zapatos que se han colorado, no importa que tú no esté combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Tú sabes que es el ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh Ven qué es esto Dije que tú no sabes Bachata con guataca Pa' que te goce la vida Con quien, con quien Con José Luis, el ayane Ok Dicen que el haber nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla en sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser El límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval ¡A su hogar! Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh Este es El concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De su dulce eso combinó Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella ¡Eh! Crescity Music Una cuarta digital Siempre que suenan los cueros Se pone lleno a la pista Los hombres desacataos Van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando la pista Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la carajita Y la tiguerita Y la chamaquita Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la chamaquita Y la carajita Y la tiguerita Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita De la conejita Y la chamaquita Y la carajita Y la tiguerita Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román, idioti hacia ti Ayane, que soy loco con las urmejas Hasta yo, pero me gustan las amas Como por ejemplo, yo tengo una cotorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar Pero es un animalito con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia, perfumada y arreglada Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Que la llane, modo cabra Montado Y un viaje de santoquillao Pero con la coneja Y eso maestro Raúl Todavía no hay nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones A esa santa coneja Prendan velas y velones A esa santa coneja Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha ¿Y quién eres tú? Yo soy Mayre La santa coneja Pio B Vamos tú eres la vuelta Por allá por Cuba manda yema ya En Santo Domingo Santa Tóquica Dicen los muchachos ya me voy mamá La santa coneja me acompañará Los santos patronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa corte están armando un plan Pero que de esta vuelta ya la de Terran Prendan velas y velones A esa santa coneja Prendan velas y velones A esa santa coneja Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta William Provost Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista con la conejita y la chamaquita y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista con el baile de la conejita y la conejita y la chamaquita y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista con el baile de la conejita Tú sabes que es el ayane, un consejo ¡Ay! ¡Se pegó! Relepi Music Una gota digital Ya ven Que no te sorprendan mis años Que no te confundan mi edad No te fíes por las apariencias Mis años no definen la experiencia Si es que alguna vez He notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruboriza Cualquier cara bonita Soy el rey gladiador en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie Si te aparezco reverte lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Es que yo soy así y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Que no te confundan mis ojos Si notas una debilidad Puede que solo sea una estrategia Para que nunca sepas la verdad Si es que alguna vez He notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruboriza Cualquier cara bonita Soy el rey gladiador en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie Si te aparezco reverte lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Es que yo soy así y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Tú sabes que se la llame Monsanto Traigo en mis manos Un par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín del evento donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos a su madre Porque antes que la llane Tú sabes que soy moreno ¿Qué concepto es? ¿A poco no? ¡Giarre! Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín del evento donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta se consigue al avanzar Procuras ir adelante aunque tengas que catear Y si llega ese momento en que no puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything changed Now all I see is bright Because you were the light Who would have thought That this would have happened So different So different So different You and me You and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Solo tú y yo